Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas, vengo en parte de la Academia Sabiduría Compartida y hoy vamos a trabajar un lindo CD craquelado. A continuación, la lista de materiales. Bueno, acá tenemos un CD, podemos reutilizar un CD que pronto se nos ha rayado, que ya no lo queremos o también los podemos comprar así ya nuevos sin grabar y podemos trabajarlos. La idea del craquelado es que se vea el brillo del CD. Acá lo estoy moviendo para que ustedes vean el brillo del CD. Vamos a trabajar con craquelador de un paso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a colocarlo directo sobre el CD. Lo voy a hacer de la siguiente manera. De la forma que yo trabaje el craquelador, así mismo se va a reventar en el CD. Aquí lo voy a hacer de forma cruzada. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces cogemos. El craquelador es un producto que viene así espesito, entonces no vamos a temer de que él esté de esta manera. No es que esté dañado, sino que él viene de esta forma. Y lo voy a hacer muy rápido, suficiente, y vamos a empezar a moverlo de forma cruzada. Recuerden que nuestra academia está ubicada en la calle 42 CESUR, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisa, Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Allí mantenemos exposiciones permanentes para que ustedes nos visiten. Tenemos diferentes cursos. Está lo que es pintura en tela, pirograbado, foamy, country, técnicas mixtas, decoración de botellas, tallado en vela, tallado en jabones, portales, cascadas, todo lo que es reciclaje. También mantenemos lo que son los seminarios con todos los materiales incluidos. Ustedes deben llamar y estar preguntando qué clase de seminario se está dictando en el momento. Bueno, acá ya lo tengo y vamos a dejar secar. Entonces, acá se va a demorar un poquito en secar. Vamos a hacerlo a un lado y voy a continuar con el proyecto y nuevamente voy a retomarlo más adelante cuando él ya esté seco. Vamos a dejarlo acá a un ladito. Acá yo ya he adelantado un paso que he colocado el acrílico blanco también de la forma cruzada. Ahorita lo vamos a hacer en el CD para que ustedes vean el paso a paso, solo que vamos a dejarlo secar un poquito. Entonces, he aplicado el blanco también de forma cruzada y él ya lo vamos a dejar secar. No podemos pintar de inmediato sobre el CD porque en la parte inferior donde hemos colocado el craquelado se va a demorar en secar. ¿Cuánto se demora en secar? Más o menos unas tres horas. Entonces, por eso hemos adelantado acá el paso. Entonces, acá ya se ha reventado y podemos observar si yo muevo el CD se ve lo que está el brillo del CD inicial. Aquí vamos a colocar este producto. Entonces, ¿qué es? Un traslúcido. Entonces, necesito que sea un traslúcido, pero el traslúcido tiene color. ¿Por qué? Porque al trabajar con el traslúcido me va a dejar ver lo que está debajo que es el brillo del CD. Aquí puedo transferir el diseño que yo quiera. En este caso, voy a hacer un perrito. Lo mismo, vamos a colocar el diseño, vamos a colocar papelones y vamos a transferir el diseño. Colocamos y transferimos. Vamos a hacerlo con un repujador metálico. Repujamos y pasamos el diseño. Aquí yo ya lo he pasado. Entonces, él me va a quedar de esta manera. Cuando ya está así, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar con nuestro traslúcido. Voy a hacerlo con un pincel angular. Y vamos a empezar a darle color. Aquí voy a trabajar con un azul. Voy a trabajar la parte superior y quiero trabajarle partes del perro con azul también. La idea es combinar los colores y que sea armonioso. Eso de esta manera. Voy a colocar donde inicia y voy a llevarlo hacia los lados. Es muy fácil y la técnica es muy bonita. El craquelado también lo puedo hacer en cualquier proyecto. Lo podemos trabajar sobre las botellas, lo podemos trabajar sobre madera, lo podemos trabajar sobre el foamy. Craquelar el foamy es muy lindo también. Estos productos ustedes los pueden encontrar en nuestra academia que está ubicada en la calle 42 CESUR, número 7416, diagonal al Liceo Zamario Intimisa Kenney. Vamos de esta manera. Ya lo tengo así. También me puedo ayudar con un trapito y puedo llevar la pintura hacia mis extremos. Entonces, coloco acá y llevo hacia los extremos el color. En este caso, que es amplia, lo puedo hacer. Cuando es pequeño, debo coger un poquito más de puntica del trapito y hacerlo con mucho cuidado de no manchar las demás partes. Entonces, acá puedo dar iluminación y también puedo dar sombra. Recuerden que lo que nosotros buscamos es que se vea el brillo que está debajo del CD. Recuerden que estos proyectos ustedes los pueden ver por Hogar TV Channel. Allí pueden entrar, suscribirse, no opinar y cualquier duda, llamar. Vamos aquí y vamos a trabajar parte. Ya nos vamos con el cuerpo del perrito. La idea es reciclar, hacer de las cosas que de pronto ya no vamos a utilizar, hacer productos bonitos, competitivos. La idea es cuidar nuestro planeta. Vamos acá. Mira, es una técnica muy fácil. Si yo quiero iluminar, nuevamente, cojo el trapito y voy a retirar un poquito hacia las orillas el exceso. Bueno, vamos a mirar qué partes del perrito yo la quiero con azul. Es una técnica muy fácil, muy bonita. es conocer de los productos, estar pendientes de todos los seminarios que se están dictando en la academia con todos los productos. ¿Por qué? Porque allí nosotros manejamos diferentes técnicas con todos los productos que allí se venden. Bueno, acá lo llevo y nuevamente. Entonces, recuerden, hacia la orilla frotamos y damos luz. vamos aquí y voy a darle también a esta parte aquí azulito. Yo puedo trabajar como quiera los colores. Estos traslucios tienen gran variedad de colores. Entonces, puedo hacer diferentes combinaciones. Entonces, aquí cuidamos de no salirnos y lo podemos ir trabajando. Limpio el pincel, puedo lavar. esta es una pintura a base de agua, entonces, la puedo lavar el pincel e iniciar con otro color o simplemente si quiero hacer combinación de color que no me desacto el color, entonces, voy a trabajar sin lavar el pincel y él me va a dar otra clase de colores. Entonces, acá vamos a trabajar con otro color también traslúcido. Traslúcido. Me voy acá y voy a hacerlo de esta manera. Muy poquito limpio el pincel. Como acá la parte es más pequeña, entonces, debo cuidar de aplicar mucho más poquito el producto. Es combinar nuestros colores, atrevernos a realizar diferentes proyectos. Recuerden que debemos reciclar, cuidar nuestro medio ambiente. No solamente podemos trabajar los CDs, también podemos trabajar lo que son los sartenes, las ollas, las botellas. Hay tantas cosas que podemos reciclar. El cartón, podemos hacer unos cuadros muy hermosos sobre cartón. Mira, es acá. Voy a combinar otro poquito, por acá el color. Vamos, estamos trabajando con un magenta. Lo llevamos. y vamos, acá voy a trabajar otra parte con otro color. Vamos a hacerle acá con un rojo. Entonces, recuerden, mira, acá no he cambiado ni el pincel ni lo he lavado. Simplemente coloco, lo hemos solo limpiado, nada de lavarlo. y, por ejemplo, también me puedo ayudar. Si acá me queda difícil con el trapito, entonces, también puedo ayudarme con otro pincel muy suave. Solamente voy a aplicar la parte de adentro con el color fuerte y voy a trabajar de esta manera. Entonces, ya lo tengo acá fuerte, ¿cierto? Como acá está cerca al otro color y no quiero manchar, entonces, simplemente con un pincel suave voy a poncear. La idea es que ustedes aprendan diferentes técnicas, diferentes formas de poder aplicar las pinturas en el proyecto que yo quiera. desfroto y llevo el color hacia fuera. Lo tenemos aquí, vamos a dar nuevamente el rojito en otra parte del cuerpo del perrito. Voy a hacerlo en esta parte. Recuerden que estos proyectos ustedes los pueden ver por Hogar TV Channel, allí pueden opinar pueden suscribirse, dar me gusta y pueden aclarar las dudas que allí tengan. Lo llevamos para los diferentes lados. Bueno, así vamos a hacer todas las partes del perrito. ¿Sí? Todo lo que yo quiera. La idea es combinar diferentes colores, algo que sea armonioso, algo que se vea muy bonito en el perrito. Acá en este caso que estoy haciendo no solamente puedo hacer animalitos, también puedo hacer flores, frutas. Hay muchas técnicas que se pueden hacer sobre el sí. Aquí, como he colocado, tengo rojo un poquito, entonces lo he combinado con el amarillo para que me dé un tono más fuerte. La idea es que se vea el brillo de abajo. Ya lo tengo acá. acá como es una parte amplia lo puedo limpiar. Entonces, vamos a dejar acá esta partecita y nos vamos con el craquelador. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a continuar dando el color de la misma manera. Acá simplemente es cambiar los colores y hacer el flotado que estamos haciendo. Vamos a dejar este paso acá y me voy con el craquelador. Aquí ya el craquelador ha secado. No lo voy a dejar completamente seco, aunque también se puede. Yo puedo dejar que el craquelador quede completamente seco y puedo hacer la técnica. Aquí vamos a hacer lo que hemos hecho aquí. Vamos a aplicar el blanco que hicimos cuando una vez colocado el craquelado vamos a colocar el blanco que es el que está aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a trabajar también con un pincel plano o pincel angular y lo vamos a hacer de la misma manera que nosotros aplicamos el craquelador. Entonces, nosotros lo aplicamos cruzado, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá y vamos a esperar a que él se vaya craquelando. Entonces, la idea es que ustedes tengan suficiente pintura cuando van a aplicar el color. Entonces, lo lo mismo, entonces, craqueló, tan pronto le dé el aire, él empieza a craquelarse, cruzado, muy despacio, lo vamos a hacer. Es muy fácil y es muy bonito. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que él se forma como un canastico, mira, ya empezó a abrir lo más de lindo. Entonces, acá no necesitamos un color debajo antes del craquelador porque lo que yo quiero que se vea es el brillo del CD. Es fácil. Debemos tener muy buena carga cuando estemos cruzando acá el pincel. ¿Qué no debemos hacer? Repisar lo que ya hemos pasado. ¿Por qué? Porque voy a arrastrar el craquelador y él no me va a hacer la técnica que yo quiera que es que se abra, ¿cierto? Entonces, acá, no puedo repisar. Simplemente me llevo el color y lo voy arrastrando. Cuando veo que ya no tiene color pues vuelvo y lo cargo. Ya se empezó a craquelar. Este producto también se está vendiendo en la academia. Allí ustedes pueden llamar al 265-0212 o al 321-225-2789 y preguntar qué productos están vendiendo en la academia, qué técnicas tenemos en la academia, cuándo son las exposiciones. Nosotros mantenemos exposiciones permanentes, pero se hacen exposiciones grandes donde se muestra todo lo que se va a realizar durante el año. Esas informaciones ustedes las pueden conseguir por Facebook Buscando Sabiduría Compartida Manualidades Estela Cárdenas. Allí aparecen todas las informaciones de todo lo que se está dictando en la academia, los seminarios, las fechas de las exposiciones para que ustedes asistan y no se pierdan de todo lo lindo que hay en la academia. Mira, vamos a craquelar, vamos a terminarlo acá para que ustedes lo observen cómo queda de bonita la técnica. Recuerden que craquelar lo puedo hacer en cualquier objeto. Al craquelador siempre debemos colocarle, si no vamos a pintar el craquelador, como en este caso que es la base, siempre debe ser con un traslúcido para que se vea el craquelado. También podemos craquelar con pintura de color. Entonces también nos quedaría con colores directamente el craquelador. Acá. Entonces ya vamos a empezar a observar, ya estamos observando cómo está reventando de lindo el craquelador. Mira, entonces acá ya podemos ver que se está reventando. Entonces vamos aquí a otro paso mientras él se termina de craquelar. Lo vamos a dejar acá a un ladito y vamos a trabajar aquí. Yo ya he pintado completamente el CD. Ya he pintado el perrito. Es un perrito que está acostado. Entonces acá yo ya le he dado el color. Aquí hemos dado sombras y yo quiero dar sombrita con el mismo color. Le doy más fuerte y lo que hago es limpiar para dar luz. Cuando ya está aquí finalizado el proyecto entonces ¿qué vamos a utilizar? Vamos a trabajar con un acrílico negro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resaltar todo. Acá está con la base que era la que nosotros iniciamos donde hicimos transferir el diseño. Como era con negro pues ahí se sigue viendo el negro. Entonces acá lo que vamos a hacer es resaltar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a trabajar con acrílico negro y lo que vamos a hacer es llevar todos los colores. Entonces mira él automáticamente me levanta el color. Entonces lo voy a hacer por todos los lados. Ya lo tengo acá y ya le he resaltado todas las partes con un pincel delgado y nos faltaba esta parte de la nariz para que ustedes lo vieran. Lo coloco y arrastro. También lo puedo hacer con un marcador. Con un marcador que no se borre. Entonces una vez ya seco que ya esté el craquelador seco que esté la pintura seca que esté ya lo que es rebordeado completamente seco. Entonces podemos sellar el proyecto. Recuerden que siempre debemos sellar nuestros proyectos para después limpiarlo. ¿Con qué lo sellamos? Con es un sitio cerrado entonces la laca se va a aplicar en un sitio abierto. Entonces de esta manera podemos observar y así ha sido terminado nuestro proyecto. Quiero mostrarles cómo craqueló acá hermoso este CD. Ustedes pueden observar cómo se abrió por todos los lados que un craquelado muy precioso depende cómo yo coloque el craquelador. Si yo lo coloco en cruz debo colocar la pintura encima en cruz o si lo trabajo también rayado también debo colocar la pintura entonces me va a dar otra forma de abrirse el craquelador. Acá lo hemos hecho así y ya nos toca esperar a que seque unas 5 horas para poder trabajar pasar el diseño y poder pintar. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden vernos en Hogar TV Channel. Espero que les haya gustado y a reciclar. Gracias.